Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan todos? Por acá bien, Carolina. Buenas tardes. Hola, José. Hoy día tenemos una espectacular clase de ciclo de reforzamiento de la integración de Photoshop e Illustrator a nivel intermedio. ¿Ya? Nuestro relator es José Muñoz, docente de la sede de Concepción. José nos está acompañando en otras ocasiones en los sitios de reforzamiento que tenemos en los videos de YouTube de la Photoshop e Illustrator. Y esta clase de reforzamiento es un poco una continuación de esas clases. Por eso hemos llamado nivel intermedio, ¿ya? Así que va a ser un poquito más avanzado. ¿Ya? Contarles que José es adobe evangelista, ¿ya? Y obviamente también nos trae las últimas novedades de las herramientas de Photoshop e Illustrator que salieron la semana pasada. ¿Cierto, José? Así es, Carolina. Bueno, mi nombre, ah, no me presenté yo. Mi nombre es Carolina Villanueva, soy docente también de la sede San Carlos de Apoquindo. Yo los voy a estar acompañando desde la moderación del chat para sugerirles las preguntas al José y hacer que esto resulte de la manera más dinámica posible. Así que saludamos a todos los alumnos también de las distintas sedes. Hoy día me imagino que hay un par de diseñadores gráficos de segundo y cuarto semestre, me imagino que les viene como el dedo de reforzamiento. Y saludamos a los otros alumnos de las otras carreras que también se conectan el día de hoy. Así que José, comenzamos cuando tú quieras. Gracias, Carolina. Voy a poner mi cámara para que me conozcan en vivo. Estoy aquí en Concepción. Como dijo Carolina, mi nombre es José Muñoz, soy docente de la Escuela de Diseño acá del Duoc de Concepción. Llevo haciendo clases ya, voy para los 19 años haciendo clases en Duoc. Soy exalumno también del Duoc, de la primera generación de diseño gráfico. Soy diseñador gráfico de profesión y mis labores ya están en el software. Esa es mi parte fuerte, digamos, los software de Adobe por el lado gráfico. Yo no soy muy de video ni 3D. Entiendo algunas cosas, pero no es mi fuerte. Así que no me hagan preguntas de video ni de 3D porque ahí me enredo entero. Así que mi fuerte es lo que tiene que ver con el área gráfica. Solo les voy a pedir un favor. Si quieren hacer cualquier intervención, háganla. Y por el bienestar, digamos, de esta sala virtual, porque como estamos ocupando una sala collaborate, no habiliten el micrófono de manera innecesaria. Es lo único que les voy a solicitar. ¿Ya? Vamos a ver algunas novedades de Photoshop y de Illustrator que salieron la semana pasada. Algunas que son de verdad que impactantes. Yo ya algo manejaba de algunas, pero quedé como con algunas medio adentro. Y vamos a hablar también algo de integración de Photoshop con Illustrator, pero vamos a hablar en un lenguaje un poquitito más intermedio. También me voy a colgar de algunas cosas que ya estuvieron disponibles en la primera sesión de Photoshop y de Illustrator. Les voy a retomar. De hecho, me quedaron algunos comentarios y quedaron así algunos con gusto a poco. La profesora les acaba de postear de que los que quieran hacer alguna consulta la pueden hacer a través del chat. Y también, para que ustedes estén tranquilos, todo lo que está sucediendo en este minuto ya se está grabando. Así que estamos bien por ese lado, así que va a quedar disponible. Voy a apagar mi cámara. Ahora, me van a tener que soportar por lo menos una hora. Y vamos a, como decía mi abuelita, me levanto la mano. No sé si fue casual o intencional. ¿Alguna pregunta? Algo por el chat o micrófono. ¿No? ¿Fue casual? Patricia, de nuevo, levantaste la mano. Asumo que fue casual, parece. Ok. Daniela, ¿alguien? También, eh... Sí, yo creo que vamos a trabajar el tema de las preguntas solo por medio del chat. Ya no es necesario que levanten la mano. Yo las voy a estar moderando. A veces no las vamos a tirar todas en el momento porque vamos a ir esperando ciertos bloques o ciertas pausas que pueda hacer José para irlas realizando. ¿Ya? Para que José también no se desconcentre cuando aparezca el sonido de levantar la mano. Él va a estar compartiendo pantalla. Entonces yo voy a estar ahí moderando y comentándoles las preguntas a él. ¿Ya? Nos vamos a lo que nos convoca, entonces. Permiso, voy a apagar la cámara. Desde ahora comparto mi pantalla. Y... Vamos comentando. Para todo esto, no hice la pregunta del millón. La primera pregunta que voy a hacer. La voy a escribir acá. ¿Me escuchan bien? ¿Ve bien? Bueno, en este minuto se está repitiendo la pantalla, pero se escucha y se ve bien. ¿Sí? ¿Todo bien? Sí, todo perfecto. Perfecto. No fuimos entonces. Ya, chicos. Lo primero que yo les voy a comentar, antes de ponerme a abrir software como loco, es que lo primero que tenemos que tener en consideración, y ya lo dije en la primera sesión, y me llegaron algunas preguntas al respecto y las voy a volver a responder, es que una de las cosas que nos causa con respecto a los software, y en particular los de Adobe, tienen que ver con Adobe Bridge, valga la redundancia. Ustedes no sacan nada con tener instalada la aplicación de Adobe, ¿de acuerdo? El Creative Cloud. Si bajan aplicaciones las que ustedes necesiten, háganlo, está bien. De hecho, de eso se trata. Pero por favor, no dejen de lado el Adobe Bridge, que fue una de las cosas que mencioné en la primera sesión, y que casualmente me cayeron varias preguntas también días después, ¿qué era tan importante este software? Adobe Bridge, y lo voy a mencionar de nuevo, es un administrador de software, ¿ya? Administra los software de Adobe. Pero cuando yo hablo, o utilizo la palabra de integración, para mí lo más crítico es que Bridge es el único software del conjunto de programas de Adobe que permite sincronizar los ajustes de color. ¿Ya? Lo vuelvo a repetir, es el único software que administra los ajustes de color. Por ejemplo, yo ya los tengo sincronizados, me hicieron esta pregunta varias veces, porque yo escogía este que decía preimpresión en Europa 3. Y la verdad de las cosas es que la respuesta es... Perdón, ¿cómo lo voy a decir? No quiero que alguien se sienta mal, ni me traten de... No quiero sonar engreído de la manera que lo voy a decir, ¿eh? De verdad. Pero tiene que ver mucho con la ignorancia con la que trabajan, operan, incluso millones, con la que operamos nosotros estos software. Muchos se preocupan, o las agencias, o las intentas, o los centros de impresión, se preocupan mucho del aspecto técnico en cuanto a construir cosas con los software, y dejan muy de lado el apartado del color. La preimpresión en Europa 3 es un perfil de color que me permite calibrar los software de Adobe. Pero en palabras más simples, chiquillos, en realidad lo que hace es que yo vea las cosas en los mismos colores entre los software de Adobe. Esa es la particularidad. Me acuerdo que en la primera sesión, si alguno estuvo presente, yo le dije, si alguien, por ejemplo, hizo algo en Photoshop, y después lo exportó a PDF, y el PDF, por ejemplo, tu archivo de Photoshop tenía color negro, y lo abriste después en Adobe Acrobat en PDF y lo viste café, es porque el ajuste de color de los software no estaba hecho. Desgraciadamente, para los software de Adobe, los haces uno a uno, los haces a través de Adobe Bridge. Para mí es mucho más cómodo hacerlo con Adobe Bridge, y por lo tanto, recomiendo, y casi obligatoriamente, hazlo con Adobe Bridge. ¿Y por qué escojo la opción de preimpresión en Europa 3? Porque es la que más se acerca a la realidad de la maquinaria que tenemos en Latinoamérica. Es un generalizado, es casi un super, ni siquiera lo puedo asegurar. Pero es lo que más se acerca a lo que utilizamos en América Latina, por llamarlo de alguna manera. Entonces, cuando tú defines esto, preimpresión en Europa 3, todos los softwares aparecen aquí como sincronizados. De hecho, si tú abres, por ejemplo, Photoshop, que vas a edición, ajustes de color, dice que está con preimpresión en Europa 3, y acá te lo muestra con el mismo simbolito de torta como sincronizado. Lo mismo ocurre si lo haces con Illustrator, que vas a edición, ajustes de color, y vas a ver que de nuevo dice preimpresión en Europa 3 como sincronizado. Si tú sincronizas este perfil en Adobe Bridge, todos los softwares de Adobe se sincronizan. Si tú no instalas Adobe Bridge, significa que vas a tener que ir uno por uno, ajustando el perfil de color, para que tus colores se vean de la misma manera, o sea, correctamente. Y en esa oportunidad, me acuerdo que en la primera sesión también dije algo. Esa es la razón por la que tú abres algo, por ejemplo, voy a abrir aquí algún archivo que tengo ese. Esta es la razón por la cual cuando tú abres un archivo en Photoshop, o lo importas en Illustrator, te aparece este mensaje. Porque este archivo que tú estás abriendo, está configurado o calibrado con un perfil de color distinto al que tú estás usando con los softwares de Adobe. Y esta pregunta, a la que muchas veces uno le dice, ok nomás, sí, ok, está bien, pero dedícate un poquitito a leer qué es lo que dice esto. Dice, y está bien que Photoshop te haga esta pregunta. ¿Qué quieres hacer? ¿Quieres usar el perfil con el que viene incrustado en la foto? ¿Quieres convertir los colores del documento al perfil que tú estás utilizando en todo tu software? ¿O definitivamente quieres eliminar el perfil y que se maneje automáticamente? Si ustedes me preguntan aquí, uno siempre, después de que has hecho la calibración de color de tu software, tú debieras optar por la segunda opción. Para que los perfiles de color se adapten a los perfiles con los cuales tú estás trabajando. Para mí, y de nuevo no quiero sonar egocéntrico ni mucho menos, si esto no está hecho con los softwares de Adobe, la verdad de las cosas es que poco y nada me sirve manejar efectos, hacer grandes ilustraciones, etcétera, porque al final voy a conseguir duros dolores de cabeza con respecto, digamos, al uso del color. Y ojo, esto también influye cuando tú, por ejemplo, quieres imprimir ya sea en láser, en tu impresora doméstica tinta, también, influye también en eso. Claro, y ahí esa influencia también depende en las impresoras, el tipo de papel que estemos ocupando. También tienes un rango de, digamos, de responsabilidad en que los perfiles, digamos, estén calibrados, de manera que tus colores no se distorsionen. Resumo entonces lo que dije, por favor, calibren primero sus ajustes de color, la impresión en Europa 3 es lo que más se acerca a nuestra realidad, de manera que todos los softwares de Adobe estén calibrados y no te encuentres con sorpresas de color. Repito lo mismo, si no lo haces, te vas a vivir encontrando con sorpresas de color y no vas a lograr nunca, a pesar de que logres dominar muy bien los softwares, te vas a llevar puros dolores de cabeza con este tema del color. Y más peligroso aún, cuando quieras, por ejemplo, mandar un archivo imprenta, no sé, mandaste un color negro y salió impreso a su uso porque el perfil de color no iba incluido o no estaba bien calibrado dentro de los softwares en los que trabajan. Eso es lo primero que quería recordar, que me preguntaron harto después de la primera charla, ¿qué pasaba con esto y por qué tenía que ser esto? ¿Ya? Esa es la respuesta. Voy a partir por Photoshop. Photoshop, la semana pasada, los softwares de Adobe se actualizaron, de hecho, y ahora dicen Adobe 2021. Y antes de hablar un poquitito de ciertas técnicas y cosas, empezaron a aparecer algunas cosas que Photoshop, la verdad, las cosas que a mí me sorprende cada vez más. De hecho, me da la sensación de que voy a llegar a un punto en que Photoshop ya parece que voy a literalmente apretar los botones y va a ser todo. Lo primero que quiero mostrarles, una de las nuevas herramientas de Photoshop, es la herramienta Cielo. Todas las imágenes, y quiero aclararlo acá, no son de mi autoría. Yo saco las imágenes de un splash.com. Ahí está el JPG. Dice, esta es una imagen de Marco Sabastano. Son todas imágenes de un splash. Están en muy buena resolución y me permiten, idealmente, trabajar con estas demostraciones que les hago. De hecho, la herramienta, o la nueva herramienta que tiene Photoshop, se llama Sustitución de Cielo. Está en el menú de edición. Aunque ustedes no lo crean, sustituye el cielo. Y de verdad que lo hace muy bien. Observen ustedes mismos. Dejen que trabaje el software. Listo, acá va a cambiar el cielo. Yo no he hecho nada. No apreté nada. Y por favor, créanme que en el minuto en que solo apreté Sustituir Cielo, Photoshop hizo eso. De hecho, en esta nueva ventana, tengo varias opciones donde, por ejemplo, puedo calcular los desplazamientos de borde, las transiciones, puedo aplicarle menos o más brillo, por ejemplo, ahí, menos brillo. Vamos a dejarla aquí al costado para que ustedes lo vean. Más brillo, miren. ¿Se fijan? Vamos a dejarlo en cero ahí. Una menor temperatura, o una mayor temperatura más cálida. Lo puedes hacer solo ahí. Puedes escalarlo. Si te parece que es muy pequeñito, puedes escalar el software de manera que el valor del 100 es tu valor por defecto. O, claro que si te excedes, te va a suceder algo como lo que está ahí. Dejémoslo ahí. Incluso cosas tan insólitas, como, por ejemplo, voltearlo. Vale decir, todas estas nubes que están acá van a aparecer en el lado izquierdo y las otras en el lado derecho, miren. Acaba de voltearlo. O sea, esta herramienta, de verdad que fue, por supuesto, cómo lo quieres manejar. Una capa duplicada o una nueva capa. Y también, ¿cierto? Tú puedes hacer tus propias selecciones. Si quieres hacer alguna selección con respecto a esto, también lo vas a hacer. Tiene una manito y una lupa para poder moverlo con la manito, poder desplazarlo, y la lupa para poder hacer zoom. Pero lo increíble está en esta primera fotografía que la dejé, la dejé, digamos, para el final, donde tú tienes por carpeta los cielos que tú puedas ocupar. Por ejemplo, si yo quiero cielos azules, puedo escoger cualquiera de estos cielos, por ejemplo, ese que está ahí. Automáticamente, solo hice clic, no he hecho nada, no he apretado nada. Y el software calcula matemáticamente, ¿cierto? El entorno que tiene esta fotografía y trata de que pase, entre comillas, lo más secreta posible. ¿Me fijan? De hecho, si vamos a los espectaculares, podemos aquí incluir incluso una con un arco iris de fondo. Mejor todavía, si por ejemplo eres aficionado a la fotografía o tienes alguna fotografía entre medio, basta con que tú en este botón que está acá, bueno, en el primero puedes crear un grupo nuevo donde tú, por ejemplo, puedes agregar propias nubes y este segundo botón te permite desde tu computador cargar algún cielo o algo que esté externo. ¿Ya? ¿Algo pasó? ¿Una pregunta? ¿No? Ya. Todo eso lo puedes hacer con esta nueva herramienta y al confirmar el cambio, al darle OK, esta nube, si te fijas, en realidad no es que sea algo tan tan como efecto que suene así, sino que en realidad es el resultado de un proceso que hace Photoshop. De hecho, utiliza la herramienta curvas, ahí está, calcula las curvas de la imagen de acuerdo a la foto, le agrega una capa de ajuste, mezcla un modo, el modo multiplicar lo mezcla con la foto, junto con una máscara y un degradado, y finalmente, en la tercera capa, mezcla la fotografía, en realidad esta es la única que tiene la foto, miren, el resto son medidas de foto, junto con el recorte de la fotografía para que lo pueda hacer más correctamente. ¿Se fijan? Eso es en el fondo el resultado de este proceso de, ¿cómo se llama? De generar estas nubes con Photoshop. La curiosidad me mata, a ver, permiso. Por fin activar el chat. No, no, José, te explico, estaba la sesión, tenía una opción bloqueada sobre el chat, ahora sí lo activamos. Perdón, perdón, las noticias. Disculpe, chiquillo, no fue de mala intención, ¿ya? Levanten la mano para pedir auxilio. Ya, sigamos para no que si no me pongo medio desordenado. Entonces, como se dieron cuenta, esta nueva opción que está en el menú de edición, perdón, se me fue la opción de edición, estaba en la, aquí está, sustituir cielo, que ya está aplicado, sirve para poder sustituir los cielos cuando los quieres cambiar dentro de una imagen. De hecho, es muy buena la institución, de hecho, hay muy poco espacio, incluso si tú haces zoom para la crítica, podríamos entrar ahí a criticar, pero en realidad es bastante bueno el resultado. ¿Ya? Segundo, la segunda novedad, y de verdad que esta cuestión fue novedad, es una opción que está en beta. Comienza aquí esta foto de un splash, vamos a convertir los colores o el modo de color a combustible, vamos a sacar esto. Esta imagen también es, como dije, de un splash, pertenece a alguien que se llama Osseirec, no sé quién será, y son los filtros neurales. Esto de verdad que dejó a más de alguno con la boca abierta, tienen algunos errores, por eso Photoshop, en realidad Adobe lo presenta como una beta, porque en el menú de filtro se agregó ahora esta opción que se llama filtros neurales. Esto es algo que para Adobe, en realidad para nosotros es nuevo, pero Adobe lo viene trabajando hace varios años, hace dos versiones de Photoshop incluyeron una tecnología artificial que se llamaba Adobe Sensei, que se encargó de hacer estos primeros procesamientos neurales. Cuando tú presionas este filtro neurales, voy a correr un poco la imagen acá para que quede espacio en la pantalla, se me abre una nueva ventana y esta ventana, lo primero que les voy a decir es que trabaja en la nube de Adobe, por lo tanto los procesos son un poquitito más lentos, ¿ya? Detecta automáticamente el rostro y la primera vez que lo activas, yo de hecho ya lo hice, te pregunta aquí, tiene como un simbolito de una nube, porque tú tienes que descargar estas cosas, se descargan en el computador. Entonces miren, si yo activo suavizar la piel y lo voy a hacer con zoom, ahí está, fíjense lo que va a suceder cuando yo digo suavizar piel. Empieza el preprocesamiento, yo puedo activar mayor desenfajamiento, enfoque o no, y si aplico más, ahí empieza a procesar en la nube, pero de hecho, fíjense, miren, si yo desactivo, miren en estas zonas, acá, acá sobre todo, ahí está sin suavizado de piel y ahí está sin suavizado de piel. se nota que se suavizó en varias zonas. Puedes hacer cosas que son increíbles, como por ejemplo, hacer transferencias de estilos, ya, puedes trabajar con diferentes estilos, hay muchos estilos con los que se está experimentando, mira, por ejemplo, si quiero hacer aquí un Van Gogh, tipo Van Gogh una fotografía, Photoshop, neuralmente, con sus filtros, es capaz de hacerlo, va a depender también de la fotografía con la que yo estoy trabajando y lo que yo quiero hacer, miren, de hecho, insisto, los resultados son fantásticos, no puedo decir otra cosa con todos estos filtros neurales que tiene Photoshop. Pero en realidad estos estilos son la punta de todo esto porque la gracia de estos estilos neurales están en esa probeta que parece una probeta de, ¿cómo se llama? de pruebas. Todos estos filtros los que están disponibles son estos seis primeros que están en fase beta. El resto, si tú los presionas te dice me interesa. En el fondo son opciones que están todavía a prueba que van a estar disponibles más adelante que por ahora solamente están como sondeando qué tanto interesa y qué tanto no interesa. Hay muchas cosas aquí que se van a poder hacer reducciones de ruido cosas que con inteligencia artificial el software va a empezar a poder lograr. ¿Ya? De hecho lo mejor estaba en el retrato inteligente la muestra del retrato inteligente cuando tú pasas por encima de él te da una explicación de hecho esto ya es fantástico transferencia de maquillaje pero el retrato inteligente es lo que dejó a muchos con la boca abierta de hecho puede que se demore un poquitito esto pero lo voy a hacer así y acabo de dar felicidad a este rostro así tal cual voy a alejarlo un poquitito y fíjense ustedes cuando termine el procesamiento que es un poquitito largo se demora unos segundos más en hacerlo insisto procesa datos en la nube miren lo que va a hacer con la boca de la modelo que está ahí fijemos lo que procese miren el resultado si bien a lo mejor el resultado todavía no es perfecto la excusa de photoshop es esa esto todavía es algo que está en beta y en el fondo van recopilando estos datos para poder ir mejorando las herramientas de hecho lo más radical que puedes hacer acá es la edad facial o sea se los voy a decir tal cual de viejo te pasaste a joven de joven te pasaste a viejo y de joven te pasaste a niño de niño te pasaste a viejo de hecho si cambiamos la edad facial voy a exagerarlo miren ojo no son filtros perfectos de hecho está procesando y vean ustedes ahí tienen la edad facial de la misma modelo de hecho pueden cambiarle la mirada la mirada es moverle los ojos por ejemplo ahí hay algunos errores todavía depende también mucho de la fotografía pero digamos qué es lo que va a hacer ven tiene algunos errores se ve muy extraña van a regular incluso las densidades de cabello si tú quieres darle más o menos cabello y así muchos muchas correcciones que son hechas por inteligencia artificial como por ejemplo cambiar la dirección de la cabeza que eso es algo casi insólito en este software utilización de luces desvanecer etcétera pero volvamos la edad facial al cero es volver a restaurarla a como estaba la modelo de hecho le voy a quitar un poco de densidad de cabello y también de mirada para que se concentre el procesamiento en la imagen y ahí está entonces miren cambiémosle la edad facial más joven todavía y de hecho si lo hacemos incluir ese esbozo de felicidad que tiene se va a ver mucho más joven ven se ve mucho más con el debido respeto se ve mucho más niñita de lo que aparecía en su fotografía original todo esto está en versión de prueba tengan esa consideración si tienen el software para que vayan viendo de qué se trata pasen por encima y el software les va a decir qué hacer de hecho este es una de las cosas más insólitas la transferencia de maquillaje de una foto ahora el resto ahí lo dejo para no alargarme para que ustedes vayan experimentando y si tú quieres volver a esto ya cuando tú ya no quieres más cambiar bueno lo cancelas primera opción o si quieres restaurar los valores a cero apretas ese botón que está ahí restablecer parámetros y automáticamente Photoshop te devuelve la imagen al estado cero ya si te has excedido con la manipulación de de estos como se llama de estos filtros neurales que puedes haber hecho y para esto para el segundo filtro tienes que tener dos imágenes yo no bajé dos rostros para que puedas hacer el cambio de de pintura pero en el fondo igual es algo que es fácil de probar y lo puedes ir revisando permiso voy a seguir con mi video otra cosa más que se mejoró voy a cancelar es Photoshop ha tenido si esto es ha tenido como un impacto bastante fuerte no sé pero han tenido ciertas como decirlo no preferencias sino que cierto interés en mejorar una de las técnicas que es más complejas dentro del software y esa técnica compleja es cuando tú tienes que cortar pelo de hecho Photoshop mejoró mucho esto de hecho voy a utilizar aquí una capa que sería más de color uniforme la voy a dejar en color negro voy a duplicar esta que está acá y la voy a dejar ya entonces cuando tengo esto en una propiedad cierto ahora me aparecen algunas opciones rápidas esto es nuevo de hecho esta foto que está aquí en el panel de propiedades de esto es ese botón que está ahí propiedades ahí está o si quieren desde acá al menú ventana pueden ir a propiedades se agregaron algunas opciones de alineamiento ojo cuidado que ahora las ventanas de Photoshop tienen más de lo que tú ves tienen scroll si yo le digo que elimine el fondo lo elimina solo listo eso es todo lo que hace igual y si yo necesito aquí por ejemplo redefinir esto uno redefinirlo vamos a cancelar esto ahí sí lo podemos redefinir con esto podemos pedirle que aplique una máscara o incluso podemos volver al mismo filtro donde podemos mejorar o descubrir cómo poder seguir haciéndolo esto de una mejor manera todas estas opciones insisto están disponibles y Photoshop mira cuando apreté la opción ahora de seleccionar esto simplemente tengo que pedirle que perfeccione el cabello aunque no nos demos cuenta así como en negro y blanco ahí está a mí me gusta usar mucho esto miren se nota que la calidad de la selección la verdad es que aquí no tengo nada que decir simplemente ponerle ok y listo ahí está ahí tienen una selección de pelo absolutamente mejorada ya esto es una herramienta nueva existía pero ahora lo está haciendo otra vez con procesamiento neural eso es que en el fondo esta parte le puse un fondo negro habría sido lo mismo que colocarle una capa de color negro pero que ustedes vieran que después de esta selección que se ve mala puede llegar a este tipo de selección en donde claramente o sea aquí ya no hay nada que decir miren o sea pongamos el fondo negro y la selección de pelo es bastante mejor eso sí chiquillo me ha pasado también de que hay veces que hoy estas explicaciones en mis clases después me terminan hasta buchando porque siempre coloco una foto que le funciona todo si y no lo reconozco si y no porque claro depende la fotografía que yo escoja si el efecto me va a resultar mejor o peor probablemente esta foto si hubiese tenido un fondo más complejo probablemente la selección tampoco habría sido tan precisa o le habría costado más a photoshop me habría costado mucho más a mí pero el resultado como ustedes pueden ver ahí es verdaderamente fantástico o sea muy poco trabajo que hacer a nivel manual porque prácticamente el software ya avisó todo tercera gran novedad es los amigos que les gusten los patrones no me reten aquí porque yo no soy muy hábil para para bocetear pero voy a dejar algunas cosas por ejemplo si yo hago algo así voy a cambiar el color y por ejemplo voy a hacer algo así ahí ahí y ahí ya por dejar algo photoshop ahora tiene una vista en el menú de vista que se llama vista preliminar de motivo tal cual entonces tú te vas a preguntar qué diablos es eso eso le vamos a dar ok a esta opción de capas de pixeles si me voy haciendo zoom hacia atrás eso es lo que acaba de suceder de hecho lo puedo hacer con textos lo puedo hacer con fotos lo puedo hacer con pluma como lo estoy haciendo pero en realidad es más sorprendente que eso no me reten por lo feo que me va a quedar pero miren voy a seguir con el patrón y es lo que ocurre para el lado ven y generé una vista de patrón esto resulta porque photoshop escuchó de que muchos de sus usuarios se dedican a hacer patrones hay de hecho gente que vende patrones hay personas que se dedican a vender este tipo de patrones así que es ojo es solo una vista y digo que es una vista porque si tú desactivas la vuelves a la hoja de trabajo si activas la vista te muestra todo como un patrón ya y ojo que al guardarlo para que no se llevan no digamos no no se lleven la mala sorpresa lo voy a guardar aquí en el editorio como patrones y si lo revisamos en el editorio photoshop solamente guarda el patrón principal se los quiero aclarar porque insisto es solo una vista de patrón no es que haga patrones ya de hecho voy a pasar a illustrator voy a saltar con algo aprovechándome de lo mismo cuando tú por ejemplo haces patrones me acuerdo que en una oportunidad un alumno me preguntó por los patrones y yo le dije a ver ya hagamos un patrón entonces voy a hacer algo súper simple voy a hacer usar figuras geométricas entonces por ejemplo yo hago eso y por ejemplo voy a clonar esto y le vamos a cambiar el color voy a hacer algo muy simple chicos la idea no es extenderme demasiado y por ejemplo ya y ahí se me ocurre darlo vuelta ahí y pongo ya este color entonces yo le pregunto a este alumno ¿cómo haces tú un patrón? es más fácil pues me dijo primero lo agrupo ok ¿qué haces después? lo duplico ya ¿cómo lo haces? arrastro me dijo puede ser con la tecla alt y la shift para que lo haga horizontalmente bien ¿ya? y me responde con una enseñanza mía me dice ¿cómo me enseñó que Illustrator grababa el último movimiento? si si aprieto comando D o control D en Windows me dijo va a funcionar en realidad es esto si tú te vas a objeto estaba este objeto seleccionado comando D o control D en Windows volver a transformar Illustrator siempre graba el último movimiento entonces si tú aprietas comando D ese fue el último movimiento y si aprieto de nuevo comando D vuelve a repetir vuelve a repetir vuelve a repetir ¿ya? ¿y qué haces ahora? los tomo todos porque el profe me dijo y con la tecla shift los tomo todos me dijo perdón con la tecla shift los mantengo verticales y con la tecla alt los dejo ahí y después de nuevo me dijo comando D comando D comando D comando D ya y ahí quedaron los patrones si me dijo ah perfecto ya perfecto y está bien y de hecho está bien no está mal no me estoy riendo al contrario yo le dije algo que no había pensado nunca yo le dije mira te propongo lo siguiente fíjate que tus patrones miden eso 49 y 45 digamos que yo si dejo un archivo de 52 por 48 le dije ya para que lo hagamos bien un cuadrado 52 por 48 ¿para qué iba a hacer eso? para darle un pequeño margen le dije nada más 52 52 ahí está bien y 48 creo que me está tirando aquí ah ah si como lo hice total puede ser manual entonces yo le dije mira comemos algo en blanco ahí solo para que le demos un pequeño vamos a usar una línea momentánea entonces yo le dije ya lo dejé ahí esto lo desaparezco si eso es solamente para que se entienda de que dejé un margen le dejé un margen el dibujo ok solo es para eso porque si bien hacer los patrones como les expliqué recién y me decía este alumno estaba bien el problema para él después era aplicarlos y ahí venía otro problema entonces yo desaparezco esta línea pero si lo vamos a dejar con un relleno blanco lo vamos a mandar atrás el objeto ya detrás y ahora todo lo voy a agrupar incluso con ese rectángulo blanco agrupar ok entonces yo le dije ya perfecto y como lo aplicamos no es que ahí tengo que ir los poniendo así yo le dije hagamos algo supongamos que tú tienes esa figura y yo aquí te voy a poner en aprieto colócale el patrón ni le digo la cantidad de máscaras que hizo y yo voy y le digo mira abre la paleta de muestras abre la paleta de muestras ah la de los colores si la de los colores le dije yo extiendela un poquitito toma tu patrón y llévalo a un color así si así le dije yo arrastralo de hecho lo puedes borrar si quieres pero no lo borres porque lo dejemos ahí para credibilidad ahí está tu estrella ¿cierto? si anda el color de relleno no fue como no si anda el color de relleno ¿está el patrón? si aplícalo listo tengo el patrón aplicado y fue como A U U E I y cada vez que yo agrande la figura los patrones se adaptan ¿me fijan? y quedan exactamente igual ¿por qué le di ese margen con el cuadrado blanco? fue para que nada más no se chocaran entre sí solo por eso pero Photoshop perdón Illustrator no solamente los colores los usa como colores si tú de hecho arrastras una figura como patrón la entiende perfectamente y ojo miren vamos a utilizar esta misma para no tardar voy a duplicarla si yo esta figura la incluyo de ese tamaño para Illustrator es un patrón nuevo por lo tanto miren cuando yo relleno de color le hago click en el segundo patrón el que le acabo de agregar en un tamaño más grande y girado en realidad podría haber sido otra cosa los patrones también se adaptan por tamaño o sea me dijo o sea profe me dice si esto fuera más pequeñito pero obvio sube mete de nuevo el patrón ahí ese es el tercer patrón y si tú le agregas eso claro los patrones selecciona primero la figura los patrones ahora son más pequeños por lo tanto algo me pasó aquí ahí sí los patrones son más pequeños ahí está y en el fondo tus patrones se van a ver en repeticiones más pequeñas pregunta del millón y me acuerdo muy bien y esto no es mentira lo que estoy contando y me pone el mismo escribe algo así bueno ya es muy bacán le dije yo ya y qué significa soy bacán qué pasa si me dijo yo llevo eso ese texto cómo yo llevo ese texto no entiendo qué pasa si yo lo llevo ahí ah llévalo arrastralo arrastralo a la paleta de colores toma tu figura y donde dice soy bacán ese es tu patrón y ahí está es más le dije yo ahora me toca a mí el segundo round si yo le doy un trazo voy a exagerar miren un trazo a la figura ya y en vez de ponerle un color le coloco el patrón tengo todo el patrón dibujado dentro del grosor de la línea no me dijo aquí no sabe la de pega que me ahorró sí me imagino que te ahorra esta pega y de hecho les conté la historia en realidad hice el paralelo esto no estaba pensado pero de hecho me acordé que se podía hacer y es verdad y este alumno de hecho fue como que vio la luz me dio como risa pero en realidad no es que viera la luz sino que en el fondo él hacía patrones pero la verdad es que si tú los dibujas como lo hicimos al principio está bien no está mal pero te llevas una complicación más porque te cuesta más insertarlos porque al final lo que él hacía era algo para que ustedes me terminen de entender la idea completa por ejemplo él tenía esta figura voy a hacer lo mismo que hicimos al principio él la repetía la duplicaba comando D tomaba después todo lo repetía y lo volvía a duplicar entonces yo le decía ya ¿cómo lo haces ahora? ah no es que si quiero que ese patrón quede por ejemplo dentro de una estrella vamos a dar un relleno a la estrella yo pongo la estrella encima selecciono todo y te vas a objeto a máscara de recorte y creas una máscara de recorte sí ya también es válido pero no es lo mismo la única diferencia es que aquí los puedes editar o sea si le das doble clic lo que ocurre aquí cuando aparece ese extraño nombre acá es que en realidad aislaste la selección eso es lo que hace Illustrator ahí está mira entonces si yo le hago un cambio a una figura ¿cierto? va a cambiar solo esa figura no va a cambiar todo ¿me fijas? yo en cambio acá si tú por ejemplo tomas este patrón que queda aquí como un patrón si yo le cambio los colores al patrón las cosas cambian por ahí las cosas cambian porque aquí al cambiar el patrón vas a cambiar todos los elementos donde está repetido el patrón porque está metido dentro de una muestra es lo mismo que reemplazar un color ¿viste? miren si yo a los patrones le cambio los colores claro cambian todos porque es el mismo color que se repitió varias veces así lo interpreta aquí Photoshop o sea perdón lo interpreta Illustrator no es que en el fondo esté haciendo magia sino que era esto como si fuese un color independiente de que tú fuera de la pantalla lo ves como un patrón ¿ya? y otra cosa bueno eso sé que a más de alguno le va a servir y en este minuto se debe estar dando de cabezazo como que oh no lo dijo antes ¿por qué no lo dijo? como me dicen a veces ¿por qué no lo dijo al principio del semestre? no no me servía al principio del semestre así se puede trabajar con un patrón como si fuese un color en Illustrator ojo esto no es de la última versión esto existe desde Illustrator CS6 en adelante ya estoy hablando de hace como 10 12 14 años atrás por lo menos así que no es nuevo otra cosita para retomar con Photoshop estábamos en las vistas de preliminares de motivo hay una nueva opción que se llama panel de plugins este panel de plugins es algo que también han escuchado Adobe para que lo entiendan es como agregarle extensiones a Google Chrome si tú te vas al panel de plugins te va a aparecer el panel y para poder descubrirlos puedes ir donde dice acá buscar o descubrir que es lo mismo te va a llevar a la página del Creative Cloud acá te lo va a abrir y te va a mostrar los complementos que son destacados cierto aquí hay que ir probando hay que ir probando con estos plugins hay muchos ahí están los destacados si queremos todos los complementos aquí hay muchos y ojo es una opción que se está abriendo para casi todos los software o prácticamente todos los software de Adobe de hecho si filtro por aplicaciones por ejemplo miren este filtro Watermark ok imagínense que lo que es Watermark creo que no necesito necesito decirlo aquí está está instalando el complemento vamos a ver cuánto se va a demorar vamos a ver qué está pasando con ya se instaló entonces aquí está bueno para poder activarlo me pide un email vamos a ver le voy a mentir xarroai.com a ver si me pescan listo entonces el Watermark es ejemplo plugin SD el color de la fuente rojo ahí está y una fuente voy a escoger a ver alguna fuente aquí cualquiera esa ya puede ser borde tamaño posición etc agregar marca de agua ahí está eso quiere decir que en cada hoja vamos a eliminar la vista de plugin de perdón de le agregó esa marca marca de agua automatizada al ¿está? así uno dice bueno a lo mejor no es tanto sí y no es tanto pero de repente es la comodidad de querer colocar un texto o un logo ¿cierto? lo puedes hacer ahora con esta nueva herramienta y finalizando las novedades de Photoshop hay una que ya rayó mucho fue la posibilidad de poder trabajar de mejor manera con las figuras reales si tú ahora por ejemplo utilizas una figura vectorial en Photoshop se abren muchas más opciones ahora puedes usar busca de trazos puedes controlar mejor los contornos los rellenos las apariencias etcétera algo que antes tenías que hacer cierto desde Illustrator voy a abrir una ilustración que tenga yo acá tú podrías hacer algo como lo siguiente en Illustrator si tú abres una ilustración esta es una ilustración de ejemplo muchas veces uno recurre a esto selecciona la ilustración copias y te vas a Photoshop y esperas que Photoshop lo vamos a hacer en una hojita nueva y cuando creas un archivo nuevo perdón ahí sí oye algo importante también de saber de esto ojo con algo en Illustrator si yo tengo esta figura y no solo de Illustrator miren yo voy a copiar esta figura edición copiar cuando tú copias los computadores o los sistemas operativos entienden de que ¿cómo es que le dicen a alguno? ah quedó en la memoria sí en realidad quedó en algo en una memoria volátil que se llama portapapeles se llama volátil porque si yo vuelvo a copiar reemplaza lo que yo tenía ahí copié este origami pequeñito y lo voy a pegar en Photoshop ojo con lo siguiente cuando yo digo crear nuevo Photoshop sabe que es algo del portapapeles y sabe que el ancho máximo de lo que estoy copiando es eso 85 píxeles por 91 de alto por 91 de alto si lo dejo en milímetros en realidad es de 29 por 32 veamos si estoy mintiendo si yo por ejemplo veo esto y me voy a la ventana de apariencia no perdón de propiedades ahí está si le digo ancho ahí está mira 84 por 90 milímetros y acá está en 29 dependiendo de lo que vemos en realidad y también de la resolución que tiene entonces miren cuando lo creo yo lo pego Photoshop se asegura de que lo que estás pegando alcanza justo en ese espacio de trabajo es más si yo copio el más grande edición copiar y lo llevo a Photoshop Photoshop cuando creo un archivo nuevo sabe que es del portapapeles y el tamaño aumenta porque sabe que es una figura más grande la que estás pegando ahí está ok es cosa de confirmar ahora bien vamos a cerrar esto que está acá esto ya lo dije en la primera sesión pero cuando tú quieres crear un archivo nuevo y lo creas y tú lo pegas en Photoshop Photoshop te muestra cuatro opciones uno es un objeto inteligente dos que lo convierta a pixeles o en palabras simples lo convierte en una foto tres que lo mantiene como un trazado pero como trazados que funcionan en Photoshop y cuatro significa que lo hace en capas de forma de hecho voy a cerrarlo acá para que veamos la primera opción guardar no guardar si yo le digo Photoshop pégalo como objeto inteligente ok esta lo confirmamos acá si y queda con ese iconito de objeto inteligente si yo le abro doble clic en el fondo es un objeto que es como un objeto inteligente para que lo entiendan rápido es como si el archivo tuviera una carpeta esta capa fuese como una carpeta entonces si le doy doble clic abro la carpeta con el archivo y como sabía que era un vector de Illustrator lo abrió directo en Illustrator de hecho si yo aquí le cambio el color por ejemplo por ese y lo guardo veamos que pasó en Photoshop ¿ven? cambió automáticamente el color porque es un objeto inteligente ¿ya? dos vamos a volver atrás volver vamos a cerrar esto no guardar y vamos a volver a abrir el mismo objeto si yo este objeto de Illustrator lo copio Photoshop archivo nuevo en una carta para usar algo distinto y yo lo pego acá comando B corta de nuevo la misma ventana si lo pego como pixeles ok chau con tu pixel esto ahora es una foto pero llega de buena calidad pero es una foto aquí no hay objeto inteligente no se pueden seleccionar los lados nada es una foto si lo quiero pegar de nuevo en el mismo archivo como trazado ahora las cosas cambian de hecho debía haberlo hecho en una hoja nueva en una capa nueva ahí sí lo voy a pegar de nuevo como trazado aquí queda en una hoja nueva me aparece así de hecho es porque se genera como una especie de máscara en realidad él no me convence mucho y el último es capaz de forma en el fondo lo va a dejar como un vector capaz pero la verdad que no te ayuda mucho tampoco y al final te ayuda más a confundirte que a tratar de hacer algo con él filo me da lo mismo ¿qué haría yo? dijo el guasa pero veamos primero algo algo que muy pocos usan y en realidad se lleva en el puro dolor de cabeza esto es un vector y está en una capa ojo con eso está en una capa que tiene subcapas ¿ok? si lo vamos desglosando aquí tiene todas las capitas con sus partes ahí están si las vamos desactivando van desapareciendo las capas con los elementos que lo componen pero en esencia tiene una capa con varias subcapas ¿qué pasa si yo en Photoshop en vez de hacer eso voy a archivo voy a importar y en el fondo abramos una hoja nueva para poder hacerlo correctamente carta avisado crear y yo por ejemplo quiero importar se me fue la opción importar o abrir un elemento incrustado si eso es lo correcto abrir un elemento incrustado y abrirlo desde Illustrator ¿qué sucede aquí? si bien es exactamente lo mismo la única diferencia es que al hacerlo así asegura siempre de que va a ser un objeto inteligente yo puedo controlar cierto rango al espacio con el que viene ¿ya? este objeto al darle ok queda igual que un objeto inteligente pero es la manera correcta de llevar un vector dentro de Illustrator o sea dentro de Photoshop para que esto se pueda cierto volver a editar poder seguir trabajando desde él eso es una primera opción con lo que hay que hacer o trabajar con los vectores correctamente dentro de Photoshop evitar esta opción de andar pegando o de haciendo cosas por el estilo pero al revés cuando yo por ejemplo en Photoshop quiero hacer otras cosas como esta quiero por ejemplo hacer la operación inversa ¿cómo de Photoshop me llevo un vector a Illustrator? eso suena como raro de hecho la primera vez que lo dije en clase me quedaron mirando así como ¿cómo me llevo un vector de Photoshop a Illustrator? entonces voy a escoger de nuevo el modo que me acompañe esa misma tengo esa zapatilla vamos a desbloquearle el fondo y ahí está de hecho una de las opciones que puedo utilizar aquí tengo un montón de herramientas de selección ahora lazo etc pero también tengo esta que es nueva de la versión 2020 selección de objetos funciona súper bien esta selección cuando no hay nada más me refiero a que por ejemplo aquí está la pura zapatilla y no tiene nada de fondo entonces mira yo defino el área suelto y voilà lista la selección hay algunos como siempre hay algunos pequeños errores y la verdad las cosas que se pueden corregir con una selección rápida con el símbolo más ahí voy a checar un poco el pincel y podría yo corregir parte de eso que ahí ahí nada más etc entonces alguien me pregunta ¿cómo lo llevas? ¿cómo lo llevas? como lo que dijiste pues si eso no se puede si se puede se puede llevar un vector de Photoshop a Illustrator no me digan que no se puede porque yo lo hice y cómo lo hago así la figura está con la selección ¿qué pasa si me voy a la paleta trazados y solo en los trazados aprieto ese puro botón que está ahí abajo dice hacer trazado a ver esto de hecho le voy a colocar un nombre distinto le voy a poner zapatilla como ¿ah? ¿sí? dije yo ¿aló? no puede ser sí sí puede ser y yo por ejemplo esto que está aquí activo de hecho no se ve muy bien miren pero ustedes si se acercan se van a dar cuenta que se ve una línea azul ese es el trazado de hecho si ese trazado yo lo copio cuando usted y voy a Illustrator y comando B perdón voy a import voy a voy a algo me enredé aquí disculpenme me enredé solo me enredé solo perdón voy a a veces me suele pasar cuando voy muy rápido voy a dejar esto ahí y este trazado ahí está ahora me acordé ahora me acordé lo que me falta este archivo lo voy a exportar como trazado a Illustrator esa es la opción correcta porque tengo el trazado en Photoshop pero necesito exportarlo en Illustrator entonces exporto el trazado y ya le puse zapatilla ok y me va a preguntar donde pongámosle zapatilla lo guardé en mi carpeta pero si voy a Illustrator y en el fondo abro este archivo zapatilla ahí está miren como Adobe Illustrator lo guardó Photoshop lo guardó como Illustrator ojo abrir ok mantener el perfil ok y me quedan mirando así como no pasó nada en serio como que no pasó nada que una vez si lo que exportó fue el trazado no la foto si la vemos en línea ahí está la zapatilla ahí está el trazado de hecho si lo previsualizo ahí está y si alguien incrédulo todavía cree que no se puede y yo por ejemplo aquí le doy una muestra de colores podríamos utilizar aquí algún color hay que generar hay que crear los colores ese es el único pero que aquí necesitamos crear algunos colores pero ahí ya tiene relleno ya lo vieron y la zapatilla fue exportada correctamente en realidad fue correctamente exportado el vector a Illustrator a partir de algo creado en Photoshop se puede fíjense que esta opción que dice ahí zapatilla me voy a salir del protocolo si yo este archivo ojo creé esta selección presioné ese puro botón y de hecho viceversa si aprietas el botón que está acá el trazado se convierte de nuevo en selección esto es muy bueno pero esto es súper bueno en el siguiente caso miren lo voy a repetir de nuevo creo que tengo un par de fotos de unos tacones por aquí que saqué de algún lado que me permitían hacer lo mismo estos tacones en Photoshop de nuevo el perfil de color voy a hacer la misma selección que hice selección de objetos aquí bien hizo la selección la voy a dejar tal cual si se mandó un error omitámoslo por ahora de hecho ahí tiene un error pero fijémoslo así aprieto este puro botón ahí está el trazado y está el trazado no es broma entonces opción 1 lo exporto o trazado a illustrator y le vamos a cambiar acá el nombre por tacones ahora sí archivo exportar trazado a illustrator ok y esto lo vamos a dejar en el escritorio le vamos a colocar igual tacones si veo mi escritorio para que no me crean que estoy mintiendo ahí está mira tacones ahí están los tacones pero si yo hago otra cosa yo este archivo que tiene ese trazado lo guardo como Photoshop perdón como Photoshop o sea como capas PSD igual tacones tacones.psd es la misma foto pero nosotros sabemos que tiene un trazado dentro de la paleta trazados valga la redundancia entonces ustedes van a preguntar de qué me sirve eso bueno aclaro de que si yo abro este archivo illustrator lo va a abrir esas opciones las podemos dejar igual da lo mismo y los tacones llegan si los vemos en línea ahí están eso ya lo dije ahí está y les podemos agregar algún color si les podemos agregar algún color y se van a visualizar ahí no quedaron muy bien pero da lo mismo ¿cuál es la gracia entonces de guardarlos como PSD? aquí me voy a salir del programa esto no estaba incluido resulta que para los que ocupen InDesign esto es fundamental por lo siguiente esperemos que ahora un poquitito InDesign que es un poquitito más de eso de abrir les va a interesar lo que sucede porque InDesign si bien trabaja con vectores ojo InDesign es un programa que trabaja prácticamente al 100% con estos con vectores vamos a cerrar esto las novedades ocurre lo siguiente InDesign tiene la siguiente habilidad colocas una foto colocar si colocas un PSD o un Illustrator lo entiende súper bien voy a colocar el PSD si le pido que muestre opciones de importación sería lo ideal cuando tú por ejemplo sabes que el archivo PSD tiene varias capas pero como sabemos que este no las tiene lo voy a abrir y llega a ahí ahí llegó a ver déjenme eso vamos a ahí para que no quede eso es perfecto entonces este de aquí y en InDesign yo voy a generar texto falso y tengo eso perfecto entonces ¿qué me sirve haber llevado a InDesign una figura con trazados en formato PSD en lo siguiente vaya usted a objeto trazado de recorte opciones objeto trazado de recorte opciones fíjese que en esta ventana que se llama clipping pad en el equipo le va a preguntar si usted viene con algún trazado por ejemplo de photoshop dígale que sí miren lo que sucede reconoce el trazado tacones y si tú lo previsualizas elimina todo el fondo no destruye la foto sino que elimina el fondo en función de solamente dejar el trazado y ya con esto ahorras un montón de tiempo por ejemplo cuando tú quieres rodear con texto por ejemplo si aquí aprieto el botón de rodear con texto ese y ahora sencillamente acerco el texto y automáticamente miren ustedes como el trazado lo reconoce automáticamente un design por eso es tan bueno saber trabajar con esos trazados y ojo chicos para que todavía me crean más fíjense que tengo una capa y yo este archivo lo voy a guardar como el peor archivo que se me podría ocurrir en el escritorio jpg ahí está jpg cuando tú guardas en otro formato los trazados no se pierden eso es fantástico porque de hecho si vuelvo acá voy en in design de nuevo y por ejemplo voy a borrar la foto ahí está pero fíjense que voy a colocar para que ustedes no se confundan miren ahí está el jpg y ahí el psd voy a abrir el jpg lo voy a dejar ahí un poquitito más pequeño y voy a repetir lo mismo es un jpg ahora objeto trazado de recorte opciones y donde dice aquí tipo trazado de photoshop el trazado lo sigue manteniendo o sea los trazados de photoshop son tan buenos que no necesitas guardarlos solamente en un psd si lo haces por ejemplo en un archivo jpg como el que acabo yo de traer de nuevo acá el software lo sigue reconociendo y mejor aún InDesign también tiene un puntero de selección directa o sea o sea de que incluso estos errores que me mandé los puedo volver a corregir acá tengo que tener algo de paciencia porque son rectores por lo tanto los puedo trabajar incluso hasta con una pluma eso es fantástico en InDesign y la foto José dígame hay una pregunta acá te lo voy a dar para generar Illustrator generar un calco de imagen y crear y luego expandir el calco de imagen y obtener el vector depende de cómo lo hagas depende de cómo lo hagas mira porque el calco interactivo bueno ya esto quedó claro que ya se puede hacer InDesign no estaba dentro del protocolo pero veamos volvamos a Illustrator a la pregunta cuando yo en por ejemplo estoy en Illustrator voy a abrir o voy a colocar una imagen aquí mejor voy a colocar alguna que sea creo que esta me sirve no otra de zapatos y esta me va a servir ya cuando yo coloco un calco ya primero Illustrator perdón te da la opción de recortar la imagen no la destruye sino que solo la recorta con este dentro del software entonces en el fondo el recortar ok le vamos a dar a eso en realidad es la forma correcta de decirlo es aislar la imagen ahí y le digo obligar entonces acabo de aislar la foto ya entonces al aislar la foto si yo quiero utilizar un calco de imagen depende de lo que haga porque cada una de estas opciones me sorprende que mucha gente dice ah ya quiero foto de alta fidelidad lo aprieta y Photoshop perdón dale donde decir Photoshop Illustrator está mostrando lo que hizo con la foto aún no lo ha no lo ha confirmado el cambio no ha confirmado el proceso entonces mire ahí está se ve bastante bien pero de hecho ya es una imagen que está medianamente vectorizada cuando tú presionas el botón expandir cuando esta operación como le he dicho si es conforme de acuerdo pero cuando tú lo expandes lo voy a hacer es que en el fondo asumir las consecuencias ¿por qué? porque en el fondo cuando tú lo expandes esto ahora es un completo vector ya dejó de ser foto y por lo tanto para poder definir esas áreas como para un contorno te va a costar más de hecho lo que yo haría para esto si quisiera dejarle un contorno prefiero llevar la foto la misma foto abrirla acá mantener ese vector esa es y con la herramienta cierto que acabo de mostrar acá la herramienta de Photoshop esa lo que quiero es el contorno de la zapatilla quiero que me haga una selección creo que me haga un trazado lo guardo y esto lo exporto como un trazado de Illustrator eso creo sería yo lo que podría hacer para que me cuente menos tener que darle un borde por ejemplo si ahora vuelvo a Illustrator y coloco ese vector que tengo en el escritorio esa patilla aquí me va a llegar el puro contorno algo hice mal alguna operación ahí creo que se entiende me llegaría el puro contorno de la zapatilla y ahí podría hacerlo ahora porque te decía yo que de repente la gente que usa el calco me sorprende que lea poco porque mira muchos llegan y aplican el calco por defecto entonces los calcos si tienen algunas opciones que se pueden manejar y no ser tan conformista en apretar el puro botón mira de hecho voy a volver atrás estoy en el modo foto volví varias veces atrás esto es lo que te ofrece Illustrator ok si yo por ejemplo digo tres colores eso es lo que va a hacer te va a mostrar una preview de este de esta imagen con tres colores ahí está con tres colores pero cuando tú haces esa operación antes de decirle o de confirmar el cambio por favor ándate al panel del calco porque ahí te va a mostrar las opciones que tienes con eso con tres colores que quiero como mira incluso si lo quiero en escala de grises tú vas cambiando aquí y las cosas van cambiando ahí ahora si selecciono el calco correcto claro que puedo llegar a tener un objeto en que solamente me deje el puro mira tiene hasta opciones avanzadas ahí solamente me deje el puro contorno eso es una opción cada uno de estos calcos colores automáticos etc y los ajustes vuelven a estar acá por ejemplo mira si le dejamos silueta va a dejar eso modo escala de grises y va a volver a cambiar la imagen y tú vas definiendo cómo vas digamos definiendo todo esto siempre yo recomiendo de que el que quiera usar el calco aplique automáticamente una de las opciones de hecho mira resultado del calco si tú quieres veamos los contornos sería así yo siempre no soy muy amigo de esta herramienta pero siempre digo que cuando la usen antes de confirmar un cambio revisen la paleta por lo siguiente porque esta paleta antes que te lleves el dolor de cabeza te va a decir ojo mira tengo 1190 trazados y ancla significa puntos 18710 de acuerdo a lo que tú acabas de parametrizar y un total de 222 colores ya por eso es que digo siempre no se conformen con el calco apretar la opción y que haga lo que quiera no váyanse a las opciones del panel porque tiene opciones que te pueden ayudar por ejemplo a ningún gris y va a volver a procesar en tiempo real si yo le digo por ejemplo acá mira en la opción de pasado voy a exagerar a bajos mira como van bajando los puntos hasta aquí al final si voy probando puedo llegar al resultado que yo quiero mira vértices y van bajando los valores mira y así puedo seguir bajando mira como van vamos en 247 trazados y si voy acá puedo seguir y seguir procesando eso de manera que mira van aumentando van disminuyendo los trazados y van también disminuyendo los puntos ¿me fijan? entonces mi consejo es si van a ocupar un trazado ya está bien apliquen las opciones por defecto pero después vayan no se conformen con la opción que les da aquí de como se llama ya 16 y listo que queda así no cada cada opción eso es lo correcto cada opción tiene diferentes parámetros que tú puedes controlar y depende única y exclusivamente de ti el controlarlo para llegar a un mejor ¿ok? no sé si respondí bien ¿conforme o hubo otra? sí sí ahí también aprovechamos de generar un par de conversaciones en el chat que depende mucho de lo que andas buscando depende de la imagen ¿cierto? para también obtener el resultado efectivamente si tenemos el trazado de una zapatilla como esta que tiene muchísimo detalle no es lo mismo que aplicar esta herramienta para un pictograma ¿cierto? incluso también depende de la calidad de la imagen el resultado que podamos obtener con el calco interactivo así que ojo también no deseamos buscar en el de la herramienta como decías tú no es llegar y aplicar gracias José por la aclaración ok oye aprovechemos los últimos 15 minutitos que nos van quedando en algunas cositas que así servía ese archivo recolor una de las opciones también nuevas de ilustrator es la opción de archivo se me olvidó el recolor 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 acá en el panel de propiedades vamos a seleccionar esto si ahora cada vez que nosotros tenemos una ilustración ilustrator tiene esa opción que dice volver a colorear que es esa famosa rueda de color que se llama adobe te aparece esta triada de colores en donde puedes escoger colores de 1 2 3 4 5 o todos cambiar el orden o hacerlos aleatorios y de acuerdo a eso podemos ir modificando esto y van cambiando los colores de la figura eso es muy bueno y podemos utilizar ciertas gamas más oscuros más claros etc pero la herramienta se mejoró algo con algo que aquí fue como hay algunas opciones avanzadas donde aquí ya te aparecen otras paletas de color o puedes optar aquí por otras colores más pero de hecho miren ahí por ejemplo si le diéramos esa paleta de color la aplicó bien ahí acá o ahí etc etc ajá pero la paleta ya se mejoró en conjunto con lo siguiente aquí me voy a salir del software acá hay una opción aquí en en adobe que se llama se me fue la opción de adobe adobe color aquí creo que está lo de color adobe color acá está color.dobe.com funciona como una herramienta también que hay otro que se llama colors.co ya de hecho la contraparte colors ahí está .co son lo mismo son diferentes mezclas de color que tú puedes utilizar a través del panel de exploración con respecto a por ejemplo explorar o generar algo pero por ejemplo por el lado de photoshop o sea de adobe perdón nosotros podemos extraer ciertas cosas a partir de ciertas o algo de color ¿de acuerdo? pero si yo quiero explorar me va a mostrar las exploraciones acá también lo hace este sitio de hecho estamos claros que el color azul es una tendencia y de hecho podemos revisar también algunas tendencias pero lo más divertido de esta herramienta de adobe es que mira lo que dice aquí busca por colores claves y ahí fue como a ver ¿qué pasa? te busca todas las mezclas de colores relacionadas con casa y fue como ya no mucho un día me puse a jugar siento todas estas pruebas yo lo hago en la noche soy medio pájaro en la playa y colores relacionados con la playa ¿ven? entonces mira la gracia de esa herramienta en realidad está en esto mira si la presionas tú puedes aquí mezclar los colores copiarlos etc yo lo voy a cargar como JPG mira que está acá al lado se supone que eso no había me lo preguntado espero que no me llegue mientras tanto aprovecho de preguntar de responder la pregunta que mi colega mi colega Andrés Rivas que me está siguiendo por ahí no Andrés no hay ninguna novedad con respecto a los pantos ni nada sigue todo exactamente igual voy a descargarla acá para que no me siga pidiendo esta opción porque en realidad lo que les quería mostrar era lo siguiente que si yo exportar la paleta como imagen es lo mismo que hace el sitio de Photoshop lo vamos a título colores vamos a ver que va a ser ahí está ah me apareció el código de Adobe lo vamos a hacer acá 047319 eso es para verificar mi cuenta entonces como dije voy a descargar este archivo JPG ahí sí vamos a descargar ya ese ese descárgalo como JPG entonces aparece acá mira entonces la gracia de esta herramienta es que si yo voy a archivo y coloco dentro aquí uno de las opciones de colores el de Adobe voy a colocar miren voy a dejar ahí quitan los colores de la playa selecciono de nuevo el vector y voy a las opciones de volver a colorear me va a aparecer esto pero este botón es la clave de este juego seleccionar tema de color y te aparece un gotario si yo selecciono este tema de color todos los colores de esa triada digamos se trasladan digamos a esta biblioteca como si fueran los colores de la playa que coinciden mucho con los que tenía el pajarvante ven de hecho esa es la principal gracia de esto que puedas controlarlos con diferentes temas de colores que tú puedes obtener desde la web de adobe color.doe.com o desde colors.io cualquiera de ellos te sirve exactamente para lo maní ya estas herramientas están principalmente también hechas y pensadas para los que les cuesta un poco digamos el tema de los colores ahí liberamos los canales completos para que tú puedas seguir jugando mejor con ellos y no te cueste tanto digamos seleccionar ya sea por alguna biblioteca específica de color por ejemplo si quisieras una Pantone estarían con puros colores Pantone jugando o seleccionar cierto la cantidad o seleccionar cosas más avanzadas cierto u otras paletas de colores ¿se fijan? eso es yo creo que claro yo creo que estamos listos quería hacer animaciones pero creo que el tiempo nos está pillando o utilizar otras herramientas que me van a demorar un poco más de tiempo pero las podemos dejar para para otras para otra oportunidad siempre hay algo pendiente siempre queda algo interesante siempre Adobe ahí con estas actualizaciones nos va asombrando así que te damos las gracias José gracias a todas las personas alumnos profesores va a jugar así que muchas gracias les recordamos por favor que realicen la encuesta que para nosotros es muy valiosa para seguir generando estas actividades ¿ya? José ¿cuándo te volvemos a ver? Voy a voy a ir por este lado a ver vamos a me ven el día lunes a las 5 de la tarde tengo una una ¿cómo se llama? un ¿cómo es? una ¡ah! se me enredó la lengua Adobe XD gracias y más o menos para adelantar un poco porque a ver si tengo por acá lo que estaba haciendo estaba jugando con algunas denme un segundo sí el lunes 2 a las 5 Adobe XD Adobe XD el lunes a las 5 y para que me crean más o menos y se entusiasmen un poco con esto voy a dame un segundo caro y de ahí me voy voy a compartir de nuevo mi pantalla pero ya estoy preparando el material estuve jugando con Netflix aunque no me crean esto es Adobe XD es parte de lo que vamos a ver y tiene dos pantallas jugando jugando después me van a decir cómo juega también ahí está la pantalla esto es Adobe XD enseñarles cómo trabajar con componentes y lo que es mejor todavía incluso con esto o para que queden más perplejos como incluso hasta crear galerías animadas y que se vayan sincronizando con esto todo esto y un poquitito más de cosas vamos a ver el día lunes en Adobe XD que es un software fantástico de prototipado de hecho habilité solo una foto dije a ver si lo alcanzo a mostrar porque ahí está esa es la otra que generé para que vayamos adelantando parte de lo que se va a ver el día lunes ahora me corto así ahora me censuro así que espero verlos el día el día lunes al contrario gracias a ustedes gracias por la paciencia y espero verlos como les digo el día lunes muchas gracias por su vez nos vamos a ver estamos viendo cuidemos cuidemos mucho chao 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 Gracias.